Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Norma? ¿Un nuevo cuento? Un nuevo cuento, sí. ¿Especial para el programa? Especial para el programa. Muy bien, seguimos. He tratado de escribir una continuidad, a ver a qué número llego, si hay un número, ¿no? Bueno, se trata de seguir escribiendo, para contarnos historias. Historietas, sí. Bueno, este cuento que escribí se llama La casa abandonada. A ver, sí, por supuesto, con mucho gusto ya de antemano. No, no. Me encontré con una vieja construcción que en sus mejores épocas había sido el pequeño Yalet que habitaba el dueño de esos terrenos que en realidad no tenían un gran valor por estar en una tierra arenosa, con médanos que cambiaban de lugar según el viento que arrastraba la arena, que no servía para que allí creciesen pastos para el ganado, porque era más bien el desierto que se acercaba al mar, dejando atrás el bosque con su espesa vegetación y sus grandes árboles. Pero alguien creyó en su propia ilusión y aquello despreciado por todos los pensamientos coherentes y fue comprado por un sueño que desafiaba a todos los vientos que venían impetuosos del sur y cambiaban la geografía de un día para otro. El nuevo dueño era un señor alemán que había huido del espanto y que estaba acostumbrado a realizar hazañas increíbles por lo difícil y extrañas, siempre un pleno desafío para sus empecinamientos. Ahora se trataba de hacer de ese lugar desértico una villa donde se pudiese vivir en plena libertad, haciendo una vida que fuese una simiente de futuro, una nueva manera de vivir, un otro paraje donde poder desarrollar toda su potencia unida a la ilusión, una manera poética de vivir que haría de él el personaje más querido por poder realizar lo que para la mayoría era imposible y que inmortalizaría su nombre, puesto que la villa se llamaría con su nombre y apellido. Al llegar hasta esa construcción de la que quedaban ruinas de su arquitectura primera, me sorprendió un cierto movimiento dentro de la casa que indicaba que no estaba totalmente vacía y que posiblemente estuviese habitada. Con gran sorpresa y un poco temerosa, crucé la puerta que se abrió sin grandes esfuerzos y con sigilo me adentré en su interior. Salieron a saludarme una especie de humanoides. Por lo distorsionado de su apariencia física, pero eran hombres, pertenecían a la raza humana como nosotros. Con lo que entablamos un amistoso diálogo por medio del cual me enteré que vivían allí, aislados, durante toda una época, porque una gran catástrofe los arrojó de las casas de sus ancestros. y huyeron hasta ese lugar buscando el sosiego necesario para volver a construir una sociedad que había quedado disuelta después de la desgracia. Allí me enteré que estaban divididos en dos grupos. Estaban los que hablaban, que eran los que ocupaban el piso inferior y se dedicaban a realizar todos los trabajos para subvencionar las necesidades, además de tener a su cuidado a los que habitaban en el piso superior y que eran los que no hablaban. Me invitaron a subir al primer piso y los vi vestidos con largas túnicas que llegaban hasta el suelo, todos iguales, con el mismo vestido, los mismos cabellos largos que atestiguaban la falta de cuidados estéticos y no pude diferenciar quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres. Sólo una cosa los hacía semejante y era que no hablaban. Sombras espectrales que se desplazaban en silencio, que casi no se tocaban a pesar de la estrechez de las habitaciones donde descansaban, a veces tendidos en almohadones o en alfombra y a veces en el suelo. Yo traía la noticia que la casa abandonada que estaba en ruinas había sido comprada por un inmigrante alemán que quería reconstruirla y hacer de ese desierto un lugar donde poder vivir y comenzar a poblarlo hasta 300 metros antes del mar. Lo primero que había que hacer era conseguir mano de obra y poner a trabajar al mayor número de personas. Ellos no serían desalojados y aceptaban la propuesta. Los que hablaban se sintieron reconfortados con la noticia que les pareció la mejor manera de poder estar nuevamente en el mundo, pero contaban con los otros habitantes que eran los que ocupaban el piso de arriba, es decir, con los que no hablaban y que dependían totalmente de ellos para seguir con vida. Junto con el habla habían perdido su orientación y no entendían bien qué era lo que estaba dentro de la casa y lo que estaba afuera, así como habían perdido sus habilidades en el manejo de las herramientas y se veían reducidos a estar allí, solo estar y ser alimentados, breve disfraz de vida que se les imponía, pero que no podían abandonar porque la vida no los había abandonado totalmente y había que seguir viviendo. No quedaba alternativa. Era necesario que algún lenguaje lo sacara de su mudez para poder intercambiar respuestas a las órdenes que necesariamente tenían que aceptar y porque no podían ser abandonados en el desierto que se extendía por largos kilómetros borreando el mar. Entonces tuvieron que inventar un lenguaje, el lenguaje de los signos, de los gestos, que comenzó por ser mirados a los ojos y sumergidos en ese mar oscuro comenzaron a mirar y dejarse mirar. Y así comenzó todo, una mirada y una sonrisa. En realidad daba lo mismo porque el alemán tampoco conocía el idioma y es por eso que me había mandado a mí como interlocutora. Así que pensé que lo mejor era incluirlo en esas incipientes reuniones donde hablar ahora era lo necesario porque la comida había pasado a segundo término ya que el dinero del alemán era lo suficiente y alcanzaba para darle de comer a todos. Así que como uno más, el alemán se sumó al grupo y entre todos crearon un lenguaje de señales y algunos sonidos comenzaron a ser emitidos para nombrar la pala o la máquina de cortar maneras, madera o la escoba. Sólo la mirada y la sonrisa. Es decir, la alegría de poder inventar todos juntos primero un rumor, luego elementales palabras, luego nombres propios y después reconocer la textura de la piel olvidada porque antes de perder el habla habían sido humanos, habían habitado el mundo al que pertenecían. La estancia había quedado preciosa con el tiempo. Las reparaciones habían quedado perfectas, la casa era habitable, todos se quedarían a vivir en ella. Ahora todos hablaban. La catástrofe había sido superada, pero un plus, un de más, lo sobrecogía. Habían quedado vagando por la casa, esas espectrales formas con las que me había encontrado en un principio y que no se irían nunca porque también habían decidido quedarse a vivir allí, en esa casa, ubicada después de haber atravesado el bosque y que extendía sus dominios en tierra hasta 300 metros antes del mar, ahora habitada en alegre convivencia por humanos y fantasmas. Y así nació la música y fueron las canciones de la villa las que alimentaron a toda la juventud de una generación que llevaba al hombro su guitarra y las noches se transformaban en juegos donde la luz del fuego o las linternas iluminaban los caminos que se abrían sobre las arenas que ya no eran móviles y cambiaban de lugar con el viento, sino que raíces de árboles que habían sido plantados con fervor las fijaban a la tierra que inmutable miraba. Para eso estaba el agua. Te emocionas, ¿eh? La primera vez que lo lees, ese. Sí, esta es la primera lectura. ¿Pueden andar? Que habían sido los árboles, ¿no? Que habían sido plantados con fervor que fijaban a la tierra que inmutable miraba hacia el futuro. Pero una tarde, otro grupo de humanoides decidió prender fuego para calentarse muy cerca de la casa y el viento desparramó las brasas y liberó con furia las llamas que llegaron hasta la vieja casona reparada y ardieron las maderas que las sostenían y todos trataron de apagar las llamas que sin freno y alentadas por el vendamal la consumieron. Todo se volvió imposible, pero entre las llamas iban apareciendo carbonizados los nuevos espectros de humanoides que no pudieron sobrevivir entre los vivos que hablaban que se juntaron en ronda para abrazar el templo donde un dios humano les había devuelto la palabra. Muy bien, muy bien. Es una de ciencia ficción, ese. ¿Te parece, no? No, tiene más que ver con un poco de ciencia ficción, pero bueno, una ciencia ficción siempre es relativa porque al principio pensé en todos esos inmigrantes que están en la catástrofe de esas inmigraciones así multitudinarias. Y sí, también, ¿no? Como una actualidad ahí, ¿no? Sí. Donde son como despojos humanos, ¿no? ¿Qué quedará de eso? Bueno, ellos todavía hablan, ¿no? Ellos hablan. Entonces es como... Ahí tú le quitaste a todos la palabra porque habían hablado, parecía. Habían hablado y habían perdido el habla. Sí, los del piso de arriba. Porque los del piso estaban los que hablaban y estaban los que no hablaban. Los que hablaban eran los que sostenían todas las necesidades de todo el grupo. Y los que no hablaban eran espectrales, estaban arriba, sin diferenciarse entre ellos, sin poder... No se ve toda la humanidad, ¿no? Toda la humanidad que le quitaste ahí a esas personas que no hablan, entonces habían perdido totalmente su humanidad. Claro, eran espectrales, ¿no? Se convirtieron... Se quedaron a vivir ahí esos también, ¿no? Una vez que los que no hablaban aprendieron a hablar, se quedaron a vivir entre los que hablaban y sus fantasmas, ¿no? Es como un desdoblamiento de... Un desdoblamiento, ¿no? Del alma, de esos que fueron una vez una cosa y que después fueron otra cosa también, ¿no? Es decir, como un desarrollo también de lo que es la humanidad en cada ser. Sí, ¿no? Es lo que fui ahora o lo que fui ayer que queda como un espectro, ¿no? Rodeando la casa y rodeando todo ese mundo, ¿no? Y después que el alemán también era un mudo porque no sabía el idioma. Pero eso es diferente. Eso es diferente porque éste estaba vivo y tenía esta ilusión y tenía ese proyecto. Tenía piel, ¿no? Y era el fundador, ¿no? De lo que iba a ser una villa encantadora, ¿no? Pero tu presencia ahí en el relato es bastante discreta porque eres una intermediaria, pero... Sí, yo era una intermediaria. Me había mandado el alemán como interlocutora y me había dado esa señal. Hay que atravesar el bosque. ¿No? Y bueno, pero la inclusión de él en el grupo del alemán que era el que iba a sostener todo eso también es importante porque es como el ordenador, ¿no? Que permitió que todo ese grupo fuesen de humanoides y se transformasen en humanos porque ya todos hablaban y todo comenzó a través de esa tarea ¿no? Que la pala, que la herramienta que empezaron primero los susurros después surgió una palabrita después un nombre propio ¿no? Por el trabajo. Y parece que sí. Que el trabajo les llevó a... Sí. Porque si no, no sabían hacer nada sin la palabra apenas sabían hacer. Estaban destruidos. Estaban... Claro. Estaban... preparados de nuevo una renovación ¿Cómo termina el cuento? Termina en que todos los que hablaban Sí. Que eran los humanos se reunieron y hicieron una ronda abrazando la casa abrazar el templo que era el templo la casa abandonada detuvida por la llama era el templo allá donde un dios donde un dios humano les había devuelto la palabra Ah, ok, ok, ok es decir que es el templo que van a poder venerar ¿no? Ahora para seguir Sí, bueno si tú lo dices Digo el templo o el dios No, pero son las cenizas quedaron cenizas pero rodearon las cenizas Interesante Y adoraron a ese dios humano ¿no? Que les permitió el acceso a la palabra Bueno son recorridos también ¿no? Muy bien Muy bien A mí me gustó eso de poder pensar que sería un ser humano sin el habla ¿no? Que ahí lo has puesto ahí para que nos demos cuenta también la manera de como la palabra nos humaniza nos hace hacer nos pone en contacto con la gente Sí, nos pone a trabajar ¿no? Tenemos piel ¿no? Que eso estaba muy bien hasta había perdido el tacto porque ya no había ni piel Claro 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 ¿no? Y después se quedaron a vivir ahí ellos y su fantasma ¿cómo suele ocurrir en todos nosotros? ¿no? Tenemos uno y otro ¿no? Que nos acompaña Un yo y un otro que nos acompaña siempre y que son todos los fantasmas son las fantasías ¿no? Todo ese imaginario que uno lleva a cuesta durante toda la vida Sí, sí Pero no hay sin sombra No hay sin sombra ¿eh? La sombra es el fantasma Muy bien pues muchas gracias y entonces esperamos un nuevo cuento para el próximo día Hasta luego Norma Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!